Dañan cantera del Panteón Municipal. Como es común en los gobiernos, los edificios públicos suelen cambiar de color según la identificación del partido en la administración. Sin embargo, casualidad o no, el Panteón Municipal corrió una suerte similar. Quien ha tenido la oportunidad de pasar por esta zona se habrá podido dar cuenta de que el inmueble fue pintado de beige y rojo en días pasados, lo que no tendría realmente nada fuera de lo normal, si no fuera porque también se les ocurrió pintar la cantera que se estima tiene más de 100 años de antigüedad y que conforma parte del ingreso al Panteón. Aunque trataron de enmendar el error que se realizó en noviembre pasado, es claro como se puede apreciar en las imágenes que la cantera quedó manchada y con aspecto que nada tiene que ver con la imagen que se tenía acostumbrada de este lugar y en particular del pórtico de ingreso. Las bardas perimetrales que no son de cantera se pueden observar pintadas de color crema y rojo, mejorando la imagen de esta zona. El problema fue el descuido a la cantera en el ingreso principal del Panteón, la cual fue dañada al parecer sin poderse corregir hasta el día de hoy.